Esta es la continuación de cómo cultivar tu orquídea capleya, pero vamos a irnos a resembrar, porque se acuerda que estamos viendo en el video pasado, si no lo viste, lo debes buscar, que fue el anterior, de que estábamos mostrando cómo cultivar tu orquídea capleya y veo estas raíces que están salidas de la matera y ¿qué es lo que pasa? Si yo a este brote nuevo no le meto las raíces dentro del sustrato nuevo, este brote nuevo va a ser de más mala calidad que el anterior y vamos a tener menos calidad de floración y menos calidad de planta. Entonces vamos a resembrar y esta es la oportunidad para resembrarla. Entonces pongámonos las gafas, vamos a empezar quitándola, quitándola la etiqueta, porque se la tenemos que pasar a la otra, es Taiwan Golden Oriole. Vamos a desinfectarnos las manos con un amonio cuaternario de quinta generación que aquí yo ya estoy garantizando de que todo está limpio. Vamos a echar un poquito aquí a la mesa, al mesón, vamos a limpiarlo, ya está limpio y vamos a aprovechar y a sembrar mi orquídea capleya. El sustrato que yo utilizo es un sustrato número 3, 50% cáscara de pino de 2 a 3 centímetros y 50% de piedra caliza de la misma dimensión. Ya lo tengo lavada, ya la tengo organizada, ya es un sustrato que estuvo 8, 10 días, 12 días en agua para que botaran los taninos y ya después la colamos, la colamos para que no tuviera ningún polvo y ningún tanino. Vamos a utilizar también osmocote que es un abono de lenta liberación para la siembra. Vamos a utilizar soplete por si tenemos que cortar raíces. Vamos a utilizar casumín, un centímetro por litro, más cinco gotas de super dry por litro para inducir a que produzca mucho más raíces. Aquí tenemos las tijeras, aquí tenemos un alicate por si lo necesitamos y aquí tenemos un tutor por si lo necesitamos. Y tenemos un poquito de amarre, de pita para amarre por si me toca amarrar la tijera. Entonces aquí ya tenemos todos los utensilios, vamos a arrancar. Ahora, hay que resembrarla porque ya no cabe y porque tenemos un sustrato muy viejo, ya lleno de musgos y líquenes, el cual lo debemos resembrar. Para sacar la matera con calma, simplemente se le pega unos golpecitos al rin de la matera. Por este lado vamos a pegarle otros golpecitos y esto ya sale muy fácilmente. Muy fácilmente que no salga. No salga así, ya salió. Y aquí tenemos un sustrato totalmente viejo, acabado, podrido, lleno de raíces en mal estado. Entonces, esta matera no nos sirve. Esta matera ya no nos sirve porque está muy pequeña. Esta matera para yo poderla reutilizar la debo lavar y meterla en hipoclorito o en lejía durante unos días para matar todos los gérmenes porque es biocida el hipoclorito. Entonces, aquí va a matar bacterias, hongos, insectos que pueda tener esta matera para poderla reutilizar en otra planta. Entonces, vamos a lavar esto. Entonces, aquí vemos efectivamente todas las raíces están podridas. ¿Listo? Entonces, vamos a poner esta mata aquí. Lo más importante es cuidar este brote y estas raíces. Entonces, la pongo de espaldas para cuidar esta parte. Vamos a desinfectar, vamos a desinfectar estas tijeras. Con esta desinfección estoy buscando subir la temperatura a 500 grados. El virus por el cual yo estoy desinfectando, que es el virus de las orquídeas, que es el virus del mosaico, el tabaco o el rin spot u otros virus, se mueren entre 80 y 100 grados. Aquí lo tenemos a 500 grados. Entonces, ya aquí estoy garantizando de que esta tijera ya mató. Yo ya con el soplete maté todo ser vivo que puede estar en esta tijera. Ahora, porque ya con la temperatura se muere todo. Ahora, yo voy a bajarle, este es el casumín, ¿cierto? Voy a bajarle la temperatura, mire cómo bota aire, cómo bota humo, del calor tan berrión lo que tiene. Y aquí el casumín va a quedar más desinfectado todavía. Entonces, ya esta planta, esta tijera, hay amada. No, ya no quema. Listo, entonces vamos a cortar todas las raíces viejas y vamos a dejar únicamente estas del frente. Ustedes van a decir que es ese susto, que yo no soy capaz de hacer esto. No, esto es sin vaselina. Esto es corte tranquilamente todo lo que le esté estorbando. Ya les voy a mostrar cómo vamos a cortar con tijera desinfectada. Yo me voy viendo de atrás para adelante. Tengo que cuidar mucho este brote nuevo. Yo siempre tengo que tener presente dónde está ese brote nuevo. Entonces, vamos cortando por todas partes, cuidando este brote. Y vamos cortando por todas partes las raíces viejas. Ustedes dicen, yo no soy capaz de hacer eso. No, no. Eso, es que es mejor hacerlo. Miren, miren, miren cómo queda esto de limpiecito. Vamos a quitarlas, vamos a limpiarlas bien, con calma. Yo sé que el video se vuelve un poquito más largo, pero qué rico que aprendas hasta dónde debes llegar con ella. Hasta dónde descortar las raíces. Hasta dónde debes limpiar. Entonces, yo estoy quitando todo esto. No es necesario que esté hasta la... Sino quitar las raíces. Ya les voy mostrando. Estas dos, yo quiero quitar estas dos porque estos dos lo único que me va a ocupar es más materia. Les cortémoslas. Que después hablaremos si los ponemos a producir nuevas raíces. Entonces, aquí ya las quité. El corte que yo hice es un corte que está limpio, que está bonito, que está sano. Miren este corte. Que ahorita tengo que tener en cuenta que lo tengo que desinfectar. Vamos a quitar esto más feíto. Para que la planta, pues ya que le estamos metiendo la manito, quede feliz. Quitamos todo lo más feíto, que no nos guste. Aquí vemos estas raíces que están bien, están creciendo. Ya estas raíces ya me gustan. Entonces, miren cómo quedó la planta. Con unas raíces que tenía muy buenas, con todo el sistema radicular vivo. Aquí todas las puntas están vivas. Aquí ya quedó con todas las raíces de atrás. No hay nada viejo. Entonces, ahora sí, vamos a desinfectar con casumín. Yo lo debería hacer con guantes, pero la verdad, yo no soy capaz de trabajar con guantes. Entonces, me retiro la mano y empiezo a echarle casumín a todos los cortes. Vamos a estar seguro que todo lo que yo corté quedó desinfectado con casumín. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a tomar la decisión dónde vamos a resembrarlo. Vamos a quitar para que esto se vea más bonito ese video. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto viejo. Todo el sustrato viejo se bota. Nunca se vuelve a utilizar. Nunca. Porque estos sustratos viejos están llenos de sales, está podrido, están descompuestos. Entonces, la planta que sembremos de orquídea con estos sustratos, así lo metamos en caldera, así lo quememos, así hagamos lo que sea, nunca se vuelve a usar. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos la planta desinfectada. Entonces, tomo decisiones. La sembramos aquí. Yo la veo muy cortica. Vamos a sembrarla en esta veinte. Primero pongo la planta. Yo busco, es muy importante, que nunca toquemos las raíces. Entonces, lo que menos se pueda. Entonces, ¿por qué? Porque en las raíces hay unos pelos absorbentes. Que si yo los toco con las manos, los voy a matar, los voy a dañar. Entonces, yo pongo, mire, donde puse la planta. Mire cómo quedó. El brote nuevo debe quedar en el centro, para que ahí siga creciendo, este brote nuevo. Esta parte de atrás nunca va a crecer para allá la planta. Entonces, la pongo contra el rin, como la estoy tocando así. Y la pongo un poquito más bajita, para que vamos a llenar. Cuando vamos a sembrar catleyas, siempre se debe quedar viendo el rizoma. O sea, se quede, hasta aquí voy a tapar, hasta aquí. La mano que me están viendo, hasta ahí voy a tapar. Esto, esta estructura se tiene que quedar observando. Entonces, vamos a volver a poner. No estamos tocando nada. Ahora, ponemos la mata contra el rin, ponemos el brote que quede en el centro. Y aquí ya tenemos, yo diría que... Yo estoy buscando. Siempre piensen que yo no vaya a dañar ni una raíz. ¿Listo? Aquí lo hice con calma. Estos movimientos de pegarle, la planta ya me queda muy apretada. Entonces, ahora, vamos a ponerle a poquito, a donde falta. Ponerle un poquito de sustrato. Vamos a ponerle un poquito por acá. En la parte de atrás. Miren cómo quedó la planta. Ahora, vamos a aplicarle osmocote a estas catleyas. Miren la cantidad de osmocote que le voy a poner. Vamos a ponerlo al frente del brote nuevo. Aquí, miren. Yo he incluido un poquito la materia, para que se vaya por todo el borde. Listo. Ahí lo puse. Vamos a volver a cerrar los osmocotes, que es muy importante mantenerlo cerrado, que se hizo la tapa. En la mano. ¿Ah? En la mano. No, este es. Sí, en la mano. Vamos a volver a cerrarlo, porque el osmocote es higroscópico, para que no se nos vaya a lavar. Movemos un poquito. Como tenemos un sustrato tan grueso, el osmocote se pasa muy fácil. Que miren, ya no lo ven. Vamos a pegar una tutorada. Vamos a ponerle un tutor. Lo ponemos por todo el borde de atrás. Y vamos a amarrar con esta cinta. Aprovechemos de la misma planta que tiene un pedacito de esta. Aquí lo vamos a amarrar con estas dos, o con esta sola. Para que la planta no se vaya a mover. Listo. Entonces, yo ya aquí, ya tengo la planta asegurada. Si quiere, vamos a ponerle otro amarre. Un poquito más arriba. Otra, otra. Esta hoja. La amarramos aquí. Para garantizar que la planta no se me va a ir para adelante. Amarramos duro y bien. Vamos a cortar para que no se vea feo. Vamos a cortar esto para que no se vea feo. Ya. Así que ahora que yo lo había amarrado. Ya, así quiero. Se me cayó el osmocote. Entonces aquí, ya la planta quedó sembrada. Vamos a echarle otro poquito de casumín. Por si quedó algún peligro. Ahora, ya la planta está sembrada. Ahora vamos a ponerle el nombre de la planta. Entonces, para poner el nombre. Aquí tenemos un alambre que lo puse. Entonces mire cómo derrite fácil. Aquí ya pasó. Entonces, ya puedo ponerle el nombre de nuevo. Y cuando yo lo pongo a la planta, ya seguramente que nunca se me va a perder el nombre de la planta. Así me quedó una planta bien sembrada. Una planta en un sustrato ideal. Y en un tamaño ideal. Cosas de verdad o temas de verdad en capleyas. Uno. Se resiembra únicamente cuando hayan raíces nuevas. Uno. Dos. Nunca enterrar el rizoma como les enseñé. Nunca. Tres. Sustratos gruesos. Bien gruesos porque son muy aireados. Necesitamos sustratos gruesos para que aireen bien las raíces. Y no se nos pudieran fácil las raíces. Cuatro. Resembrar siempre. Como máximo cada dos años. Listo. Nunca tapar hasta arriba. Mire que quedaron por ahí unos cinco centímetros sin tapar. Cinco. Mira. Listo. Es importante para que el sistema radicular ahí pueda navegar y no se salga tan rápido. Sexto. Debemos tener, si la planta crece cada, cada, entre pseudovulvo y pseudovulvo. Hay cinco centímetros y yo la quiero tener dos años y me brota dos veces al año. Yo necesito diez centímetros para que mueva, se mueva esa, esa planta con tranquilidad. Entonces aquí tengo una planta de capleya bien sembrada para, sobre el tema que estamos hablando, cómo cuidar mi orquídea capleya. Y esta es la segunda parte, que es cómo resembrar mi orquídea capleya. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que dejen los comentarios. Espero que si te quedaron dudas, ponme comentarios. Yo te los resuelvo. Y si te gustó mucho, compártelo con tus amigos. Muéstralo con tus amigos todos estos tutoriales que estamos haciendo sobre el manejo de las orquídeas. Que quiero que todo el mundo aprenda a cultivar orquídeas, que es la razón de ser. Aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Y eso es lo que queremos hacer. Y con tu ayuda, te vuelves embajador para que difundas este mensaje. Hasta pronto.